México puede tener un mejor futuro, con niños y jóvenes más sanos y mejor preparados gracias al programa Oportunidades, con adultos mayores que reciben apoyo económico del programa 70 y más, con más mexicanos afiliados al Seguro Popular que cuentan con atención médica gratuita. El gobierno federal está con los que menos tienen, con apoyos, con más educación y salud, porque México quiere y puede vivir mejor. Gobierno federal.